Y yo, Juan, se gasta 50 euros en donaciones para vacilar a Kamekro. El otro día vi este video de una figura de Goku que sale en 2023. Salió en Twitter. ¿Lo viste? Si esto es mondongo, le meto perma a Juan. Va, en serio. Como sea mondongo, te lo juro, en serio. Voy a abrirlo. Es él, eh. Se le meto perma, eh. Te lo juro. Es él, en serio. O sea, Juan, ¿es que voy a hacer esto? Le voy a banear, eh. No, le he baneado. Medio añito ya, vale. Se queda ahí un ratito en la sombra. Loco. En serio, Juan, tú también me dices estos cojones. O sea, sabía que era eso. Pero es en plan, en serio, Juan. Que no voy a ver ya nada, chicos. Esto ya se ha acabado. Para, Juan. Juan, en serio. Eh, Juan, que tienes que decir en el canal. O sea, escúchame. Juan, estoy re orgulloso de vos, amigo. En este caso, un campo eléctrico. Sos re fachero y la tenes re grande. Además, sos alto, pibe, y tenes a todas las minas atrás. No dejes que nadie te tire para abajo. Es el mismo. Que, escucha, Juan es capaz de autochuparse la polla en las donaciones. Canal peito. Lo veo capaz, eh. Ese tipo de personas, chicos. Juan, vos hoy vio pa' la hueá. No dejí que te pongan triste algún perquín culiao. Grande guacho, queridos saludos desde el pabellón. Una libertad pa' los presos. Ya están entrando los chilenos, ¿no? Los culiaos, gente. Lo bonito de los chilenos es que no se les entiende como a los andaluces. Somos hermanos. Si nos juntamos, todos conquistamos Jerusalén. Buenas, Cnecro. Soy Ibai, tu jefe. Mañana tenemos cuatro partidos de COI, cuatro progumos de Disney+, tres grabaciones en mi casa y cinco activaciones con pandarina, riobo, carchez, axoser. Ese sí que es Juan, 100%. O sea, le pega tanto esa donación de mierda. Sé que es el 100%. Seguro que se lo haya, le conozco como soy ese parido.